Tú me dijiste quererme Y te creí ciegamente Tú me dijiste adorarme Hasta que llegue la muerte Pero todo era mentira Solo jugabas conmigo Si tú supieras mi vida ¿Cómo me dejas herido? Yo ya no quiero tu amor No quiero falsas mentiras Me quedo con mi dolor Me está sangrando la herida Le pido a Dios que algún día Te hagan sufrir en la vida Para que tú también sientas Lo que sufre un alma herida Yo ya no quiero tu amor No quiero falsas mentiras Me quedo con mi dolor Me está sangrando la herida Me quedo con mi dolor Me está sangrando la herida Yo ya no quiero tu amor Te hagan sufrir en la herida Me quedo con ambador Gracias por ver el video.